Hola amigos, bienvenidos una vez más a Cocina Fácil con Pamartín. En esta oportunidad vamos a preparar unas deliciosas truchas. Estas truchas las vamos a adobar utilizando hierbas que tengas en tu casa. Entonces, por decir un ejemplo, si tienes tomillo, pues vamos a usarlo. Tengo orégano. Primero, como voy a preparar 5 filetes de trucha, entonces voy a usar por cada filete, voy a usar un ajo. Entonces, como son 5, voy a utilizar 5 ajos. No es camisa de fuerza, puede usar 2, 3 ajos. Si no te gusta mucho el ajo, puedes utilizar menos cantidad de la que yo estoy proponiendo. También voy a utilizar un poquito de cilantro. Aquí tengo cilantro. Entonces voy a utilizar... Voy a también agregarle un poquito de sal al gusto. Les voy a mostrar los filetes que he comprado. Bueno, las truchas que tengo aquí son... Vienen así ya, místicas. Pues tengo 5 bolsitas de estas con los 5 filetes. En total son 5 porciones las que voy a preparar. Entonces ahorita vamos a pasar a realizar el adobo y ya volvemos. Ok, vamos con una tijera a sacar, a romper la bolsa, a cortarla y vamos a sacar las truchas. Entonces, así se observa esta. Vamos a poner aquí en esta refractaria. Hay muchas maneras de preparar la trucha, pero esta que voy a presentarles hoy es una versión, una forma básica y sencilla con la que puedes empezar a hacer pruebas. Bueno, entonces ahora vamos a cortar bien finito el ajo. Ok, ahora lo que podemos hacer es picarla otro poquito más porque la idea es que la vamos a macerar. La vamos a mezcar con este medio tallo de cebolla larga. Vamos a picar también. Listo. Ahora, vamos a deshojar este tomillo. Normalmente yo lo hago así. O sea, tú lo puedes comprar ya listo, o sea, deshojado totalmente. Y ahora vamos a tener hojitas de tomillo. Listo. Ahora vamos a macerar. Normalmente yo utilizo esta la misma cuchara plástica para macerar el ajo. Usted lo hace de esta manera. listo. Ahora vamos a sacar las hojitas de orégano. Estas hojitas le dan un excelente sabor. Ok. Ahora también se pueden vamos vamos a utilizar una cucharadita una cucharada de aceite donde donde vamos a mezclar con el listo. Listo. vamos a agregarle sal al gusto vamos a espolvorearle a cada filete de estos de trucha. Bueno, entonces ya salamos este ahora vamos a salar por lado y lado. vamos a vamos a agregarle un poquito de cilantro picado vamos a ajarlo un poquito ahora vamos a a aplicarlo lo más finito que podamos la mezcla que tengo acá listo ahora vamos a agregar el tomillo el tomillo listo volvemos a a mezclarlo la mezcla la mezcla Y vamos a esperar que se marine, digamos así, que coja un poquito el adobo, unos 5 minutos y vamos a prepararlo en una parrilla eléctrica que tenemos. Listo, aquí tenemos esta parrilla, esta parrilla es una parrilla eléctrica, es antiadherente, pero antes la puse a calentar y la barnicé con aceite utilizando una servilleta. Ahora ya observamos que está caliente, entonces vamos a colocar nuestra trucha. Lo máximo que vamos a cocinar por lado y lado es 4 minutos. Listo, entonces ahorita vamos a cambiar de lado. Vamos a cambiar esta otra. Por la tercera. Vamos a esperar los otros 4 minutos para poner las otras truchas a hacer el mismo proceso. Miren amigos, como va quedando, o sea, el lado que ya está cocinado, queda un doradito, no quemado, queda un doradito. Entonces observen que cada lado ha quedado perfectamente. Bueno, entonces vamos a bajar esta y la vamos a servir en el plato. Ahora vamos a agregar las otras dos truchas. Ahora vamos a agregar las otras dos truchas. Ok, ya pasaron los 4 minutos, ya lo cambiamos de lado, vamos a esperar el resto de tiempo para ahora sí servir. Listo, entonces con esta máquina podemos ir sacando como observan tiritas de pepino. Ok, vamos entonces ahora a servir nuestra trucha con ensalada para acompañarla. Así es como queda servida nuestra trucha, acompañada con una ensalada rapidita con solamente pepino en tiritas y zanahoria. Ok amigos, espero les guste este video, lo compartan, suscríbanse, nos seguimos viendo, chao. ¡Gracias! ¡Gracias!